El Sistema de Integración Centroamericana, SICA, a través de la Agenda Estratégica Regional, llamó a los países a realizar una gestión integral de riesgo ante el ordenamiento territorial de la región para la reducción de los impactos ambientales generados por los fenómenos naturales. Nuestra región ha desarrollado instrumentos de política, instrumentos normativos, nuestra política centroamericana de gestión integral de riesgo, nuestro plan regional de gestión integral de riesgo, una agenda estratégica regional y ahora, como lo señalaba, apoyando también al PRINAO en esos objetivos de gestión de riesgo desastres con diferentes horizontes de tiempo, de vinculación, de la intersectorialidad también. Y en estas herramientas de planificación se han incluido estos análisis con lo relacionado también al ambiente, a la vivienda, al ordenamiento territorial y a la planificación urbana para que nos oriente a que los tomadores de decisión, las instancias de planificación, los gobiernos locales, los municipios puedan incorporar adecuadamente en todos los sectores y en todos los procesos la gestión integral de riesgo y llegar hasta incorporarlo dentro de los planes de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo municipal. Según la investigadora y arquitecta Raquel Ledger, la inestabilidad política, los cambios climáticos y la inseguridad están afectando gravemente a la región, por lo que implica una reducción del crecimiento urbano en las Américas. Como decía Claudia antes, también es un momento en el que se ha puesto especial atención a cuáles son los impulsores del riesgo, ¿verdad? Y bueno, en este esquema, acá les planteo, está la degradación ambiental, el cambio climático, la pobreza y la desigualdad que son tan fuertes en nuestra región, las inestabilidades políticas, los temas de violencia, la inseguridad alimentaria, cada uno de esos aspectos que hace también a la gestión del riesgo de desastres. Las ciudades en América Latina y el Caribe concentran hoy el 80,7% de la población total. Aquí en el sur, yo estoy en Uruguay, pero Uruguay, Argentina y Chile tienen índices de urbanización que están arriba del 90%, en Uruguay es el 95%, para hacernos una idea de la importancia que tiene esa gestión en la escala de las ciudades. Pero por otro lado, como allí se plantea, solamente un tercio del crecimiento urbano es planificado, el resto es ciudad que se genera de forma espontánea. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.